Hola, ¿cómo están? Hoy ya vamos a ver la función UNIC y le vamos a agregar la función CONTARSE. Entonces, aquí ya tengo una serie de datos, del 1 al 6, que se repiten, ¿sí? que se repiten hasta la celda C43. Bien, voy a aplicar la función, IGUAL, UNIC, selecciono un rango, pero yo ya sé que es hasta la celda C43, ENTER. Bien, y si se dan cuenta me está listando del 1 al 6, pero ¿qué pasa si acá yo cambiara? No le voy a poner 11, 11, 12, 13, 14. Si se dan cuenta me sigue listando del 1 al 6, ¿sí? del 1 al 6, no en orden, pero sí me sigue listando del 1 al 6, porque estos números siguen repetidos acá en la lista, o al menos aparecen una vez. Y los nuevos números que yo ingreso, pues los está agregando. Por ejemplo, si acá yo voy a colocar a 15, pues me agrega el 15. O sea, me lista todos los datos una sola vez, no repetidos. Bien, ahora si yo quisiera contarlos, pues aplicaría la función CONTAR.SI, IGUAL, CONTAR.SI, selecciono acá, ya saben que es hasta la 43. Punto y coma, pero ahora le voy a decir que lo compare con el de acá. ¿Sí? Con el de acá. ENTER. ¿Cuántos 11 hay? Miren, 1, 2. ¿El número 11? 2. 2 veces. Ahora, yo tengo que fijar las celdas, ¿sí? Si es que quiero arrastrar la fórmula, para que me cuente los otros datos. Entonces, ya fijé el rango que es desde la celda C7 hasta la C43. Ahora sí puedo arrastrar automáticamente hasta acá, hasta aquí. Y, como ven, me está listando 12 y 1. 12 y 1, voy a cambiarle. Voy a agregar un número más 16. Y me aparece, ¿no? Está apareciendo 16, 12, 3 números, 15 y 1. Le voy a colocar por acá 15. A ver, para que me aparezca 8. Y así me está contando. ¿Sí? Así me está contando. Bien, vamos a ver a aparecer el ron número 17. Y automáticamente puedo ir llenándola con más datos. A ver, acá 18. Bien, ya se agregó el 18. Y aquí se sigue manteniendo. Como ven, acá ya desapareció el número 2. No, está aquí. Está aquí. Entonces, lo único que en este ejemplo la función unig y la función contar si no está respetando el orden, ¿no? Solamente respeta el orden de entrada de datos. Pero acá debería estar ordenado. Pero la ordenación será motivo de otro video. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.